Ríe Hoja por hoja recogió y en un libro las guardó y una lágrima cayó Porque estás enamorada y no te importa de nada Porque estás enamorada y no te importa de nada Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él y no te importa de nada Canta porque un día te ofrecía aquella dulce canción que habla de ti Bailas de alegría al saber que en la cama otra vez lo besarás y la gente mirará y a ti no te importará Porque estás enamorada y no te importa de nada Porque estás enamorada y no te importa de nada Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él y no te importa de nada Porque estás enamorada y no te importa de nada Porque estás enamorada y no te importa de nada Ríes, lloras, cantas, bailas junto a él y no te importa de nada Ríes, lloras, cantas, bailas等